Víctor Víctor ¡Bien, ahí está el filo! ¿Quién fue ahí? ¿Quién pasa aquí? ¿Quién pasa aquí? ¿Quién pasa acá? No, 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 no ¿Quién tenía más ahí? ¿Quién tenía más ahí? Puedes entregar la pierna a Víctor pero de lucha no es tu mundo No, no Tranquilo No, no Claro, está bien Un brazo, un brazo ¿Quién? Tranquilo ahí ¿Dónde está el brazo? ¿Dónde está el brazo? Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí saca todo No No Eso no se puede Eso no se puede Bien, bien Bien, bien Saca Saca Sí Ahora Abre el guardi y pasa Abre el guardi y pasa Abre el guardi y pasa, tranquilo Abre el guardi y pasa Eso Déjalo ahí Abre, preocupate de abrir Abre el guardi y pasa, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está flipping No hay Ahí está, aquí está, aquí está, aquí está, ahí está, ahí está. ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No te cierran la media vos piste! ¿Están de la media? ¡Cierran la media! ¡Tiempo al medio! ¡Muta quicado! ¡Muta quicado! ¡Muta quicado! ¡Müstara preces! La cuesta equipa ¡No vi! Saca la pierna, saca la pierna. Sale, Víctor, sale. Sale, 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 sale. ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Mierda! ¡Mierda! Se ha acabado el tiempo, se me tratéis mucho. Tranquilo. Ya, 30, ya no queda nada. ¡Tiempo! 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 Mira cómo cambia la guardia. ¡Tiempo! 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 Ahora lo que te dije, Víctor. ¡Pégate a él! ¡Hijeras y a mí! ¡Hijeras y a mí! ¡Hijo! ¡Hijeras y a mí! ¡Eso! ¡Ya subes! ¡Venga! ¡Hijeras y a mí! ¡Ahhh! ¡Va a ir para seguir! ¡Va a ir para seguir! ¡Va a ir para seguir! ¡Va! 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 ¡Hijeras y a mí! ¡Hijeras! ¡Hijeras! vamos bájame no no hola saquen brazo de ahí ahora 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 río 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 ni apenas vino apenas vino ¿Listo? Listo, tiempo, vamos. Conséntese, ahora sí. De a treinta, vamos. Brazo, 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 brazo. ¡No! 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 ¡A la pala! ¡No lo sueles! 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 Con el que... Parte de uno. ... ¿Vale? ¿Listo? ¡No lo sueles! ¡Ahora, en esa hora! ¡No lo sueles! ¡No, tus brazos en el cuello, hijo! ¡Vámonos! ¡No, lo sueles! ¡Vamos, compañeros! ¡Ahorita, jo! ¡Listo! ¿Qué pasa? Tómame la muñeca. Tomate la muñeca. Tomate la muñeca. Tomate la muñeca. ¡Tiempo! Gracias.